En la categoría de Mejor Álbum del Año, los chocuanos son aspirantes con su producción Eso es lo que hay, categoría en la que compiten con el Paisa Juanes, quien fue nominado con su MTV Unplug. Con Eso es lo que hay, Choc Kip Town, también fue nominado en la categoría Mejor Álbum de Música Alternativa. Los colombianos también se disputan el premio a Mejor Grabación del Año. Choc Kip Town fue nominado por su canción Calentura y Juanes por Azul Sabina, grabada con el músico español Joaquín Sabina, tema que también compite en la categoría Mejor Canción del Año. En la lista de nominados también aparece el colombiano Fonseca en la categoría Mejor Álbum Versión Tropical, con su disco Ilusión. Alejandro Sánz, Tego Calderón, Víctor Manuel, Maná y Ricardo Arjona sobresalen entre los candidatos a llevarse el gramófono dorado.